Black Day Derramo mi esencia en cada base Ando disfrutando del nudo en busca del desenlace Acudo a mis frases sin importar lo que pase El que lo hace por amor, dudo mucho que fracase Al que se cree pro es al que le dan las clases Al que carga Glock la muerte le llega más fácil Todo está al revés, al que ves duro siempre es frágil Yo soy el que lo pega pa' que el cuerpo se relaje No quiero que mi mente encaje, ese no es mi viaje Sé que estoy volando y sin pagar el pasaje Muchos subestiman sin saber lo que les traje Típico de quien juzga el contenido por su embalaje Ay, yo no sé por qué quería volar así No perdí la fe, por eso estoy aquí Ay, yo no sé por qué de esto nunca me fui Me quedé con los míos sin miedo a morir Nacidos para hacer historia, que evolución notoria Vamos por las victorias, momento de que notes Que ya no es por trayectoria, esta es mi escapatoria Música cambió mi entorno y así me siento en la gloria Escribo de forma sólida, calmada y vaga alcohólica Quiero darle rumbo a mis crónicas Con mi banda que no es sinfónica, más tiene un arma sónica Sin ínfulas de titulares, porque portamos la nómina Que domina ritmo, letra y compás Explota tu talento que de todo eres capaz Mide y piensa dos veces cada paso que das La buena energía vuelve solo si la regalas No dejes pasar la oportunidad para demostrar tu capacidad Intenta olvidar la rivalidad que no conduce a nada Disfruta el regalo de vivir cada mañana Pues no se sabe el instante que el alma del cuerpo emana Pienso que yo estoy bien Siento querer vencer Como la rima sabía Canta el alma guía Tranquilidad cuando despego los males Siento la vida que se me va con compás Y la vivencia es lo que sirve de base Para expulsar lo que por dentro no cabe No soy repetitiva, sino consecutiva Cohesiono los modos con estilos de huida Porque lo hago en mi rima Porque lo amo es mi vida A causa de esto coordina mis días A causa de esto sana mis heridas Y siento que puedo hacer Mi alma quiere avance Y siento que puedo hacer Mi alma quiere avance Voy en mi realidad perdido en este ponteo Que ha marcado mi vida y todo lo que rodeo Si el rap fue mi elección pues aprovecho el momento Para hacer realidad lo que un día creí fue un cuento Pues entre nuevos acentos y melodías Allí en mi centro interno logré conectarme Con lo que creía muerto Un mar inimaginable de ideas De este concierto de letras hecha vida Daría algún día mi puesto Soy honesto y más de uno lo sabe El rap me hizo personas más allá de amistades Aprendí a valorarme, educarme y escucharme Pues nadie lo haría por mí Así que no me reclamen Amén Por la vida que lleva ahora Por esas peticiones que mi vida condecora El amor de mi madre, mi letra venía del cora Los ojos de mi hija, gran mujer inspiradora Perdido entre ilusiones, hallé mi realidad Yo brillaba entre mis versos en un mundo de mentiras Me callaba, me levantaba Aferrado a mi verdad Y el tiempo me apuñalaba Abriendo más la herida ¿Y qué será? De quien no sueño jamás De quien vio caer su futuro Cuán barajas o estampidas Yo vivo el margen, no de la realidad Porque es identificar De quien te ayuda y quien te pisa Mi ambición, el conocimiento Porque el dinero enseña Solo compra sonrisas También hallar mi espíritu en el viento Algún día descansar tranquilo Siendo un preso de la prisa La paciencia es la virtud del vencedor En las batallas de la vida Que se libran tras los días Yo dejo parte de mí En cada hoja y renglón Mi virtud hecha esperanza Siendo un prestado en la vida Ay, yo no sé por qué Quería volar así No perdí la fe Por eso estoy aquí Ay, yo no sé por qué De esto nunca me fui Me quedé con los míos Sin miedo a morir